Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el video de hoy les traigo mi unboxing de campaña 5 de abor. Por acá tengo mi cajita y voy a pasar directamente a abrirla. Recuerden que es la cajita de información. Les dejo toda la información de mi labial y mis esmaltes. Bueno, por acá tengo la revista Fashion and Home de campaña 7. Un folletito sobre la perfumería Far Away. Por acá tengo un desodorante de aerosol para el cuerpo, Toque de Amor. Otro más. Este estaba en promoción 2x1. Por acá tengo una loción perfumada para el cuerpo, Secret Fantasy. Es de 90 mililitros. Un desodorante Rolón Toque de Amor. Un shampoo, acondicionador y gel de ducha 3 en 1 a Bunker Men. De estos tres me encargaron. Por acá tengo dos y por acá una más. Bueno, por acá tengo este decorador de uñas. Que está muy lindo. Están lindos los adornitos que trae para las uñas. Una máscara alargadora para pestañas, super long. Acá tengo el folleto de campaña 7, el de cosmética. Un desodorante, un desodorante, un delineador retráctil para ojos azul. Una crema depilatoria para el rostro de Amor Works. Un labial, un lápiz labial efecto mate. Color Trend en el tono fucsia. Y por acá tengo varias cremitas Encanto. De diferentes fragancias. Estas están dos por uno. Bueno, yo encargué las cuatro fragancias para mí. Compartimos la promo con una clienta que quería también probar las fragancias. Así que son cuatro para cada una. Pedí irresistible y poderosa. Fascinante y sofisticada. Delicada y romántica. Y seductora y sensual. Yo no había probado ninguna de estas fragancias. Así que ahora las voy a probar. Bueno, por acá me quedan las otras cuatro cremitas. Y ya no me queda más nada, pero quiero probar estas. Voy a empezar con esta de Mora y Champagne. Que se llama seductora y sensual. Voy a probar un poquitito. Ah, vienen cerraditas. Acá, con una tapita. Estas son las de 18 gramos. Que también es un buen tamaño para llevar en la cartera. Para llevar a todos lados. Bueno, aproveché y las destapé todas fuera de cámara. Porque me estaba costando sacarle la tapita. Esta era seductora y sensual. Que es la de Mora y Champagne. Que quería probar primero. Todavía no probé ninguna. Vamos a probar un poquitito. Está bueno estas cremitas. Estas de las cremitas. Para probar los aromas. Para después probar algún body splash. De la fragancia. Este de Mora y Champagne. Es dulce. Es dulce frutal. Muy suavecito. Está bueno que son fragancias suavecitas. Bueno, por lo menos esta. Es frutal dulcecita. Súper rica. Bueno, después tengo irresistible y poderosa Pink Bouquet. Un poquito por acá, por otro lado. ¿Cómo la reparto para no mezclar? Esta es bien floral. Esta es bien floral y no es tan dulce. Después tengo por acá, delicada y romántica. Que es de flor de algodón. Voy a poner en la otra mano un poquito. No se siente tanto cuando recién la aplico. Pero una vez que la distribuyo, se siente un montón la fragancia. Esta es suavecita y es atalcada. La de flor de algodón. Sí, es bien atalcada. Bueno, y por último. Me queda la de flores exóticas. Fascinante y sofisticada. Voy a poner un poquito del otro lado. De la mano derecha. Y la voy a repartir con otro dedo. Esta parece frutal. También es la que siento más suavecita de todas. Pero parece frutal y un toquecito dulce, pero no tan dulce. La verdad que la más dulce de todas es la primera que probé. Que es la de Mori Champagne. Y creo que fue la que más me gustó. Creo que es la primera que probé y la última que probé. Fueron las que más me gustaron. La de Mori Champagne y la de flores exóticas. Pero es la más suavecita de todas. Esa última que probé. Bueno, por acá tengo las otras cuatro cremitas. Tengo mi factura y acá tengo ganancia extrema. Unas promociones para revendedoras. Y no me quedó más nada en la cajita. Eso es todo. Espero que les haya gustado el unboxing. Y si les gustó no olviden darle like. Y sufrir esta mineral. Chao, hasta la próxima.